La lucha contra la contaminación acústica, un problema silencioso que grita por solución. Nuestra vida diaria está llena de ruidos. Desde el zumbido de la ciudad hasta el bullicio de nuestras casas, estamos constantemente expuestos a altos niveles de ruido. La contaminación acústica puede causar problemas de salud graves. El estrés, la pérdida de audición y las alteraciones del sueño son sólo algunas de las consecuencias de la exposición constante al ruido. Las ciudades están en el epicentro de este problema. El tráfico, la construcción y el bullicio cotidiano hacen que los niveles de ruido sean insostenibles. Pero el problema no se limita a las ciudades. Las áreas industriales y los espacios naturales también sufren de contaminación acústica debido a la actividad humana. Es hora de tomar medidas. Existen maneras efectivas de limitar la contaminación acústica y mejorar nuestra calidad de vida. Una de las soluciones más simples es la instalación de barreras de sonido. Estos muros pueden ayudar a reducir el ruido del tráfico y de la construcción. También podemos hacer un esfuerzo personal para reducir el ruido. Apagar los electrodomésticos cuando no están en uso, limitar el uso de auriculares y evitar hacer ruidos innecesarios son formas efectivas de combatir la contaminación acústica. Las leyes también pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la contaminación acústica. Necesitamos leyes más estrictas que limiten la cantidad de ruido permitido en ciertas áreas. La tecnología también puede ser una gran aliada. Hay aplicaciones que pueden medir los niveles de ruido y ayudarnos a controlar mejor nuestra exposición al ruido. Este es un problema que nos afecta a todos y cada uno de nosotros puede hacer su parte para solucionarlo. Recordemos, un mundo más silencioso es un mundo más saludable. Juntos, podemos hacer la diferencia. Ayudemos a silenciar el ruido y a luchar contra la contaminación acústica. Por un mundo más tranquilo, por nuestra salud y la del planeta.